Bien, bueno, este es el unboxing de la Galaxy Tab A8. Esta es la versión de 32 GB. Vemos que están los precintos puestos. Vamos a proceder a quitarlo. Bueno, vemos que viene la tablet con una funda de protección. Se ve aquí. La dejamos de momento por aquí. Vamos a ver qué más tiene la caja. Los accesorios. Bueno, por un lado el cargador. El cable. Los manuales, garantías y demás. Por aquí viene el pincho. El pincho. Lo dejamos de aquí. Vamos a ver la tablet cómo se ve. Color plata. Tiene una pantalla de 10,5 pulgadas. Con la resolución de 1920 x 1200 píxeles. Y el tipo de pantallas TFT. Conector USB tipo C. Los altavoces. Tiene conector jack. La cámara frontal. Los botones de subir, bajar volumen y desbloqueo. Y la cámara. La cámara que sobresale un poco. Bien. Lo que viene la caja fue la tablet. El adaptador de corriente. El cable USB. De un metro. De un metro. De un metro. El pinchito. Y los manuales. Cuenta con un procesador de 1,8 GHz con 8 núcleos. La memoria RAM que tiene es de 3 GB. Y el almacenamiento es de 32 GB. Se puede emplear con una microSD de hasta 1 TB. Lleva una batería con una capacidad de 7040 mAh. Y el adaptador de corriente tiene una potencia de 15 W. Y el adaptador de corriente. Y el adaptador de corriente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y la cámara selfie que es esta. Te escucha bastante bien, tiene un buen sonido. Y la verdad es que tiene muy buen color, muy buena definición. Y la verdad es que tiene muy buen color. Y la verdad es que tiene muy buen color. Y la verdad es que tiene muy buen color. Y la verdad es que tiene muy buen color. Y la verdad es que tiene muy buen color. Y la verdad es que tiene muy buen color. Y la verdad es que tiene muy buen color. Y la verdad es que tiene muy buen color. Y la verdad es que tiene muy buen color. Y la verdad es que tiene muy buen color. Y la verdad es que tiene muy buen color. Y la verdad es que tiene muy buen color. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.